Música Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a de forma semanal este despropósito que hacemos Isa y yo en el Teatro del Barrio Efectivamente, nosotras queríamos agradecer que las entradas ya se agotan enseguida, incluso antes de que anunciemos los invitados en el cartel, o sea que bueno, muchísimas gracias, efectivamente Bueno Este show lo escribimos mi gran amiga, gran periodista, gran escritoria y gran analista de la sociedad contemporánea y servidora y fundamentalmente lo escribimos siempre con síndrome premenstrual ¿verdad? A ver Isabel, chistes de regla, lavapiés ya vamos a empezar así Tiene razón porque además nuestro síndrome premenstrual dura los 30 días del mes que no se salva ni uno, con esto quiero decir que para nosotras el feminismo ya se ha convertido en algo agotador ¿verdad? La vida se ha convertido para nosotras en algo insoportable en algo insufrible yo no paro de hacer reviews fuertecitas de verdad que usted hasta el coño así cala y esta señora no para de escribirse un libro a la semana ya casi ¿entiendes? Y bueno, pues nada la vida nos arrasa ¿verdad? La vida es complicadísima es como una montaña es un camino de obstáculos bueno, un pequeño apunte ya está También hay que decir que esto que dice Isa es más o menos verdad pero lo que es verdad seguro es que escribimos este show puestas un poquito de diacepan Sí, eso es verdad nosotras cogemos la pastillita como la discoteca un cuartito, dos caritos y subimos a la vamos efectivamente bueno, vamos a ver queríamos hablar de que este fin de semana el domingo yo puse la televisión fíjate, me paré en la 1 porque no lo sé y me topé con el debate sobre la cosa sexual dirigido por Carlos Herrera Salvador Sostres Pepe Navarro y Santiago Segura Todos feministas de la primera ola, ¿eh? Efectivamente están Simón de Beauvoir Vixi Vides Pentes y Salvador Sostres así bueno efectivamente este debate fíjate ya empezaba de la siguiente manera las mujeres a un lado y los hombres al otro esto simbólicamente es fuerte y un disparate ¿por qué? porque esto significa que las mujeres estaban radicalmente en contra del acaso sexual y los hombres bueno con matices no sé qué cojones no sé también es cierto que uno de los primeros argumentos que se usaron fue si no denuncias eres una puta más o menos pero lo cierto es que no fue exactamente así es verdad pero sí que se demostró una cuestión que siempre se viene dando cuando hablamos de acoso sexual que es que no se tenía en cuenta que la mujer generalmente no denuncia precisamente porque se ve sometida a lo que se llama el efecto boomerang que yo me lo he inventado así que es que precisamente cuando denuncias lo que pasa es que se cargan de argumentos para desprestigiar cualquier tipo de testimonio sobre la mujer todo es básicamente para joderte la vida sobre tu moral sobre todo lo que tú haces es para desprestigiarte ojo el efecto boomerang esto se lo ha inventado mi amiga Lucía Dios madre que más lista la tía que la hambre bueno Santiago Segura entraba al debate y la gente gritaba guapo 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 bueno con esto quiere decir que luego se sentó sarcásticamente y dijo bueno pues es que a mí me ha llevado guapo y yo no me he sentido en ningún momento ni acosado ni oprimido ni nada bueno cariño torrente cariño escúchame mira que es que el sexismo invertido no existe es decir cariño mío mira que tú por el mero hecho de ser hombre ¿me entiendes? no te van a acosar por la calle no te van a violar no te van a pegar no te van a matar no te van a sentir discriminado bajo ninguna dimensión de tu vida pedagogía tío así es otra de las cuestiones de las que se habló fue algo que no sé por qué también preocupa mucho a nuestros amigos heterosexuales Isai y yo tenemos amigos heterosexuales quiero apuntar que es que bueno y ahora desde el caso Weinstein y el tema del acoso sexual es bueno y ahora yo cómo hago para entrarle a una tía ¿no? es decir claro si yo quiero ligar ¿no? si yo quiero besar a una tía pues a ver esto me lo tenéis que explicar vale entonces nosotras nos hemos ido porque esto es una es una pregunta que para responder a los hombres heterosexuales ahora lleva como 15.000 años de investigación para que ellos se queden tranquilos o más no sé cuántas millones de feministas de primera, segunda, tercera quinta, décima ola también preguntándose para tranquilizar a estos heterosexuales y ahí yo os voy a dar una de las cosas que se están diciendo últimamente ojo es una posible respuesta no sé si es la adecuada ya me diréis que es preguntar antes de actuar eso nada radical 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 una cosa muy loca verdad una cosa de verdad fuerte yo la dejo aquí sí, efectivamente bueno los tertulianos hombres interrumpían sin cesar a las tertulianas cosa rarísima no hemos visto nunca en ningún sitio jamás las tertulianas que eran Isabel Gemio Marta Robles y Cayetana Leyen Cuervo bueno aquí no tengo absolutamente nada que decir son mujeres forever ya está bueno efectivamente ¿quién interrumpía más? Pepe Navarro y Salvador Sostres Salvador Sostres vamos a analizar un poquito a este ser a este mal que nos ha traído la tierra vamos a ver bien Salvador Sostres Salvador Sostres es este señor que ha dicho más de una vez que el lesbianismo no existe ¿vale? ¿el lesbianismo qué es? Lucia Liegmaer un resentimiento una nostalgia una ilusión ¿qué es el lesbianismo? no sé vale pues en el último orgullo había mogollón de resentidas nostálgicas metiéndose mano ¿no? pues bueno no sé Salvador Sostres también es un señor que a lo largo de esto Isabel San Sebastián fuerte le llamó enfermo porque este señor en una publicidad de TeleMadrid hablaba sobre las vaginas de las niñas o sea bueno ¿qué quieres decirte? yo lo que te quiero preguntar Lucia Liegmaer es que en esta sociedad contemporánea que está a punto de pagarse con bitcoins aquí en España todo el mundo entero ¿me puedes explicar querida amiga qué hace este señor en un debate de la UNO en prime time? ¿lo puedes explicar? no, no te lo puedo explicar pero sí podemos seguir hablando de por qué el siguiente argumento que se mantuvo fue bueno hay que también distinguir entre todas estas denuncias falsas a ver cómo sabemos que no están mintiendo es decir que si no denunciamos ¿por qué no denunciamos? que si denunciamos que estamos mintiendo y para colmo después Sostres incidió en que en España ahora mismo a día de hoy no se puede tener realmente un debate sobre feminismo a ver amigo igual contigo no se puede ¿no? pero bueno yo que sé nos volvemos un poquito locas las feministas ¿te acuerdas nuestro chat que ardía? eso es verdad claro lo que pasó también en ese momento nosotros estábamos que fumamos en pipa en serio ¿verdad que sí? era una locura o sea el domingo todas ahí en el whatsapp enloquecidas ¿cómo estábamos? yo tenía ardor de estómago porque estaba viendo y recené napolitanas con vino que luego ya me puse me puse fina y fui a bajar la basura a ver si me aireaba entonces yo llegué allí entre dos contenedores me quedé en shock claro y vomité y me me encima de pie sin bajarme los pantalones y luego ya subí y ya seguimos allí con con el debate con el debate además con un debate en la televisión pública ¿no? entre la televisión pública que pagamos todos y todas también la pagamos nosotras o sea yo creo que en el fondo ellos lo que querían era chalarnos ¿no? o sea un poco chalarnos y desconcertarnos mira yo os voy a decir una cosa aquí desde aquí desde el teatro del barrio Lavapiés vosotros todos todos sois unos incultos y unos ignorantes vosotros y esto también que dicen que son de izquierda de Podemos que ya con eso lo tenemos todos somos feministas no hay que estudiar hay que leer hay que ver las reviews hay que leer los libros de Luciano y Mael porque en el momento también te digo que estos hagan este ejercicio o sea ellos tienen que hacer un ejercicio de introspección tan acojonante o sea ellos tienen que analizar su vida entera todos sus actos todas las movidas y claro yo entiendo que esto es complicado porque claro en el momento que lo hagáis os va a estallar la puta cabeza entonces claro no se puede no se puede no se puede básicamente os vamos a dejar con esta reflexión ¿cómo no nos vamos a drogar con lo que vimos el otro día? venga asentos bueno Lucía y al hilo de esto yo quería comentarte que hay una figura que nos inquieta y nos perturba a ti y a mí ¿verdad? que yo procuro ser tolerante y siempre escuchar todas las posturas mentira lo intento y tal y hablamos de la figura de la feminista de derechas la feminista de derechas que está ahí con nuestra lucha pero es de derechas y entonces ¿dónde estaban estas feministas de derechas el domingo? yo no las vi ahí tuiteando a tope de qué pasa con esta situación qué pasa con sostres ¿dónde estaban? mira Lucía no te enteras porque esta señora de las feministas de derechas estaban en un concierto de algún cantautor maldito indie ¿tú crees? ya te lo digo yo no pero yo creo que no esa no está siendo justa también van a conciertos de taburete y al primavera ellas llevan chupas de cuero tienen amigos gays te lo digo así de claro y son hipsters son hipsters te lo juro ahora sí y están un poquito también a favor de regular la ley del aborto sí efectivamente y están a favor de desahuciar madres solteras sometidas a violencia de género pero yo te insisto son hipsters y revolucionarias porque leen a Federico García Lorca ya está también viven en malasaña bueno y comen baos y quinoa y toda esta cosa pero un momento esta no viven malasaña cariño sí viven malasaña que no viven malasaña que te lo digo yo que sí que viven malasaña que bueno a ver estamos hablando de la moderna de derechas por excelencia estamos hablando de Esperanza Aguirre está hablando de Esperanza Aguirre pero Esperanza Aguirre en el primavera sound claro tía pero si no te acuerdas que la vimos ahí en el concierto de los swans es verdad joder estaba ahí con su cervecita y tal es verdad que los invitó un poco de mini cerveza ella encantadora majísima Esperanza Aguirre pero bueno como todas todas las feministas de derecha que son educadísimas son encantadoras otra cosa no pero la gente de derecha es educadísima educadísima super maja estupenda ¿verdad? tú fíjate la movida una cosa una cosa ideal una cosa ideal en fin pero bueno vamos a hablar un poquito de Cataluña Isabel toca hablar de Cataluña yo estoy hasta las narices de este tema a mí me la suda mazo este tema que te diga estoy hasta las narices y no quiero hablar de este tema pero Isabel no podemos hablar solo de feminismo también tendremos que hablar de otras cositas sabemos un montón de cosas exactamente ¿de qué vamos a hablar si no hablamos de feminismo tú y yo me puedes explicar? no bueno entonces yo lo que te voy a decir es que vamos a enumerar las cositas que ha hecho Puigdemont desde el jueves pasado el último show ¿vale? tú me las enumeras y yo te voy a contestar como si fuese tertuliana vale venga es un juego vale a ver qué os parece el 27 de octubre Puigdemont declara a la República Catalana después de la votación en el Parlamento de Cataluña jugada maestra el 29 de octubre después de que el Senado aprobara las medidas del 155 destituyendo al presidente de la Generalitat Puigdemont emprende un viaje a Bruselas para evitar ser encarcelado maestro este no es un ajedrecista te lo juro es un genio es un crack Lucía ¿eh? o Lucía no es un tertuliana jugada maestra el 31 de octubre el 31 de octubre en una rueda de prensa ofrecida desde Bruselas Puigdemont reclamó garantías de un juicio imparcial para acceder volver a España afirmando su intención de quedarse en Bruselas y mantener su actividad política desde allí Buah, chaval bueno, mira jugada maestra el 3 de noviembre Puigdemont aseguró en una entrevista para la televisión pública francófona que está dispuesto a ser candidato para las próximas elecciones del 29 de diciembre incluso aunque tenga que hacer campaña desde el extranjero ¿qué es que te diga? ¿qué te diga? ¿cuándo es cojones? vale, creo que hemos entendido tu posición ¿tú crees que se ha entendido bien? yo creo que sí perfectamente pero verdad bueno, oye Isaya todo esto hablando un poco de Cataluña Trump ¿qué? Trump o sea, ¿qué hace? Trump ahora Trump, ¿qué? Trump, el presidente estadounidense este que te deporta o te toca el coño o sea, dependiendo del día porque se ve que pues mira, no sé qué habrá sido de Trump francamente no sé yo creo que con todo el interés centrado en Cataluña Trump ahora mismo debe estar violando monos titi para que alguien le haga caso ¿no? pues, ¿por qué no? debe ser bueno, hablando un poco de cosas que interesan en Estados Unidos tanto como aquí ha salido esta semana una exclusiva muy fuerte que es la de los Paradise Papers que una investigación conjunta de varios periódicos que desvela 13 millones de documentos de dos despachos 19 registros mercantiles de jurisdicciones opacas que revelan de nuevo el funcionamiento de la industria offshore bueno y eso exactamente ¿qué cojones quiere decir? porque quiero decirte tú haces este pueblo en plan periodista de raza y yo no entiendo nada offshore pues bueno offshore quiere decir que la peña se lo lleva calentito a paraísos fiscales entre los que salen en los Paradise Papers están la reina de Inglaterra el secretario de Estado estadounidense y el presidente de Colombia pero hay alguien que yo creo Isabel que a ti te va a doler a ver ¿quién? yo estoy trudo maricón ya estoy trudo es el presidente de Canadá es muy guapo y yo esto pues no me lo esperaba de este señor ¿qué quiere que te diga? ya ya sé que no que te gustas de guapo que no parece no parece además es de este país Canadá esta gente que buenísima sin arma ni nada son todos estupendos pero hay más Isabel venga cuéntame estaba en Mecano también no es mentira no estaba en Mecano y hay más te va a doler también a ver estaba en Madonna también basta a mí no me estés jodiendo aquí la infancia ¿entiendes? no sé Isabel pero piénsalo es que somos idiotas porque no nos habíamos dado cuenta y estaba todo en las escrituras Hawái Bombay es un paraíso que a veces yo me monto en mi piso que la isla bonita estaba todo ahí te has devanado los sesos eh tía bueno fantástico bueno y ahora vamos un poco ya vamos a tope a tope y vamos vamos a hablar un poco de que para nosotras es un absoluto placer y un honor tener en este show una actriz guionista y directora comprometida con el feminismo y con los derechos de las mujeres que además esta semana está muy de actualidad y que se sienta aquí con nosotras y para nosotras es vamos lo más lo máximo lo máximo dilo tú pues Leticia Donera hola Leticia buenas noches hola que tal primero agradecerte que hayas venido en serio porque sabemos que te ha llamado todo el mundo y estás aquí en Deforme Semanal estoy aquí estás aquí porque es una jugada maestra efectivamente efectivamente bueno como te decía estás de rabiosa actualidad por tu valentía al denunciar en España en la industria de la ciencia española todo esto que nos arrastra desde Estados Unidos Weinstein el acoso sexual y todo esto ¿cómo estás? yo muy bien todo está muy bien pues mira sí, sí yo muy bien y sí la verdad no me esperaba la repercusión que tuvo el artículo o sea lo hice en parte porque llevaba días en muchos medios pidiéndome artículos sobre esto y de repente cuéntanos sobre todo en muchos medios de prensa femenina y llegó un momento no sé por qué un día que dije mira voy a contar esto que además es lo típico que tienes ahí de toda la vida y no lo quise contar en una revista femenina porque no me parecía el lugar además siempre es como que las cosas las cosas de chicas solamente para las chicas claro pero ¿sabes qué pasa? que nos acosan los chicos exacto entonces ¿cómo se oye esto? de repente y se ha oído muchísimo o sea me iréis tragar saliva y todo vale y pues nada bien pero también ha sido bonito en el sentido de que pues de repente estamos creando las mujeres un espacio en el que nos sentimos seguras para empezar a hablar y para decir cosas que nos han pasado y que esperemos que no nos pasen mal oye ¿y cómo lo has recibido? ¿has recibido algún tipo de respuesta por parte de compañeros y compañeras del mundo del cine? ¿alguien te ha dicho algo? mira lo que más me ha sorprendido es que llaman muchos periodistas porque ahora de repente no sé mi móvil está por ahí y me manda un whatsapp y con todo el cariño al mundo periodístico no a sostres pero no a sostres nada pero me ha sorprendido mucho que la pregunta que me llega más es ¿por qué no digo el nombre de la persona? ya ¿no? o sea vale muy bien pero ¿y quién era? Silo claro y entonces claro os voy a contar por qué no dije el nombre ¿no? no lo dije no lo dije y no lo no lo voy a decir porque no creo que el foco se te va a poner ahí porque enseguida este es un tema que se lleva al morbo efectivamente sí enseguida yo he visto trozos de mi artículo en periódicos donde de repente destacan las partes más morbosas ¿no? y yo sabía que si decía quién era porque además ya os digo que no es un señor con poder ni nada o sea es un señor que además como todos los señores que acosan pues no todos pero como muchos pues es un señor simpático, amable, educado con familia, con hijos que sabes que un día hace un chiste bueno un chiste malo que se acuerda a los compañeros de sus amigos y que celebra la Navidad exacto pero no dije el nombre porque no quería que el foco se pusiera ahí y se convirtiera en una cosa de telenovela sino que se pusiera el foco en el problema que tenemos de la cultura de la violación de naturalizar todas las agresiones y además yo creo que no es tan interesante hablar de quién me tocó la teta sino de eso bueno la cultura de la violación que luego pasa a ser la cultura del silencio por nosotras claro es lo que hablaba antes Lucía del efecto boomerang que enseguida hay muchas de ellas que se sienten culpables por ya el medio hecho de decirlo y les da hasta vergüenza o sea bueno sí, sí yo ahora estuve en el Festival de Cine de Chicago y conocí a una mujer que es profesora en la Universidad de Cine de allí y me dijo que tienen una asignatura que es específica para prevenir situaciones de acoso laboral sexual y estaban muy preocupadas porque ahora tenían a una chica que estaba empezando a trabajar en una productora en Hollywood que estaban muy contentos al principio pero que ahora la alumna les había llamado y les había contado que su jefe estaba bueno estaba viendo una situación de acoso sexual en el trabajo y le dije ¿qué le habéis dicho? y me dice le hemos recomendado que deje el trabajo pero ella no lo quiere dejar porque claro con lo difícil que es encontrar un curro como para no, ahora tengo que dejarlo yo digo ¿y por qué no le recomendáis? que lo denuncie y me dijeron es que si lo denuncia como no tiene ninguna prueba gráfica lo que va a pasar es que la productora la va a denunciar a ella por difamación y va a tener que pagar un dinero que no tiene qué fuerte qué te iba a decir y tú siento el bajón no, no no pero y tú has hablado con alguna de las otras compañeras que denunciaron digamos que en este par de semanas han salido más más actrices hablando del tema ¿has hablado con alguna de ellas? ¿te has puesto en contacto? no, no he hablado y sí que hay una que es Marwa Libielso que es bastante amiga pero no hemos hablado de esto supongo que no claro, no lo tenemos ahí y el tsunami ha sido muy loco ¿no? para el mediático para vosotras en estos días porque de repente era como todo era esto ha sido ha sido raro ya te digo yo me he sentido rara sobre todo por eso por de repente verme en periódicos o en la tele y tal y que es algo que en realidad no estoy acostumbrada a estar por temas de mí ¿sabes? y me parecía bien o sea porque si lo he contado es para que sigamos ¿no? y que y que denunciemos más y que ese debate de América lo traigamos aquí ¿no? sí pero lo que te decía que se me hacía raro ver que se centraban como en el morbo ¿sabes? de repente vi en un periódico una foto mía ¿no? y ponía en grande Leticia Dolera a su acosador eres un cerdo y digo sí era un cerdo pero ¿esto es lo principal? o sea ¿esto es lo que sacas que hay que destacar de esta movida? bueno hay otros periodistas que aparte de sacar eso se están acogiendo a las declaraciones de Woody Allen de la caza de brujas y toda esta mierda ¿no? que están defendiendo por ejemplo a Kevin Spacey y que Netflix Dios mío madre mía ha anulado la serie ¿no? qué gran drama es un horror y que ya está bien con juzgar antes de que se sepa la verdad ¿qué hacemos con estas personas? a la hoguera ¿no? caza de brujos caza de brujos pues sí no lo sé claro ¿qué hacemos? pues educar ¿no? educar feminismo radical ¿qué es? educación y cultura pues ir allí a la raíz efectivamente tú antes decías que en Estados Unidos daban clases para prevenir a las chicas ante estas situaciones lo que tendría que darse ¿no? son clases a los hombres y a las mujeres todos juntos para que esto no sucediese esperemos que este año el 25 de noviembre no tengamos otra vez estas campañas que no la vuelva a dirigir Risto Mejide por favor ten cuidado no lleves falda corta en el metro no sé qué no lleves escote claro y que sea no no viole señor exacto qué referentes todos todos los referentes sobre el acoso sexual que salen ahí ¿no? como la defensa contra el acoso quiero decir son grandes son como monos son monos perdón oye ¿tú crees que esto va a cambiar algo? ¿que va a haber menos misoginia? ¿crees que realmente o que estamos en una oleada como se está diciendo de de más violencia machista precisamente porque las mujeres estamos hablando más? creo que todo un poco o sea históricamente siempre que ha habido avances feministas ¿no? pues el patriarcado se revuelve y dice ¡no! sí ¿sabes? ¡aquí estoy yo! entonces no lo sé yo quiero creer que lo que estamos haciendo es una nueva ola la décima ola la 177 ola a ver si ya como dice mi amiga Nani que no va a ser una ola va a ser una marea y bueno a ver a ver qué pasa pero no sé es que está mira está jodido está jodido ya te digo ya está jodido o sea basta fatal está súper jodido sí sí y además como claro para entrar para hacer cambios reales donde hay que entrar es en lugares de poder ¿no? las instituciones el mundo cultural desde ahí es donde se pueden hacer cambios tanto a nivel de leyes como a nivel de ese relato cultural que a las mujeres nos pertenece y que nos cuesta cinco veces más contar nuestras historias que además es el sitio que yo creo que hay que que hay que conquistar ¿no? o sea la música el cine la literatura al final eso es lo que te construye tu visión del mundo ¿y te tienta la política institucional para algo así? esto me lo dijo mi madre el otro día es que hemos hablado ya no es que yo creo que la que el cine es una herramienta política y que no necesariamente tiene que ser un cine cuya trama sea política oficialmente sino que al final en el momento en el que estás escogiendo qué historia contar dónde poner el foco en qué tipo de personaje hombre, mujer qué clase social ya estás haciendo política con eso pues sí esta pregunta nosotras nos hemos cagado ya en España entera tú y yo no podríamos ser políticas nunca bueno mira aludiendo a tu libro querida mía de la chica lista tú cuando te diste el golpe en la cabeza cuando de repente dijiste hostias mira ¿fue de repente o fue paulatino o fue poco a poco? fue he tenido minis ¿no? o sea recuerdo uno muy concreto cuando era adolescente que jugaba voleibol y jugaba en la liga de Barcelona y jugábamos en shorts y de repente un año nos dijeron que se cambiaba la movida y que ahora teníamos que jugar como el voleibol en culot ¿no? o sea en bragas y yo dije bueno ¿y los chicos? los chicos no en shorts y dije ¿esto por qué? y entonces tocó jugar entonces yo me negué salí a jugar con los shorts y claro me echaron y me fui al vestidor me quité los shorts me puse el puto culot y volví a entrar a jugar es un ejemplo del mito de la libre elección ¿no? o sea me puse el culot porque quería ya pero porque quería jugar claro y ese fue como un golpecito de discriminación ahí y tal y luego más grandes han sido cuando me he puesto cuando buscaba financiación para mi peli que de repente iba a las reuniones con los productores y vamos ¿no? te reúnes con gente con traje y corbata que son los que disponen del capital y les hacían preguntas a ellos las preguntas técnicas de la película esto yo te oí en unas declaraciones cuando si cuando ibas a rodar no que ya habías rodado requisitos para una persona normal y que tú decías que a lo mejor ibas a localizar o ibas a un sitio yo que sé no sé para buscar cosas y te preguntaban ¿y el director? ¿dónde está el director? ¿quién eres tú? niña además nos pasó a mí y la directora de arte íbamos las dos a localizar una galería de arte bueno y el director no la directora soy yo ella es la directora de arte y nos miraba como sabes como no sé si fuéramos extraterrestres y nos dijo ¿pero sois de un corto? claro nosotras no tío que te ha llamado Jaume Jordana el localizador te ha dicho va a venir la directora con la directora de arte somos nosotras me he acordado de somos nosotras la de Colacao pero luego tuve como el click definitivo que ya fue como vale ya no hay marcha atrás leyendo un artículo de barbija puta así que decía un artículo que hablaba de como no me acuerdo muy bien o sea me acuerdo de lo que hablaba pero como parece que solo las mujeres podíamos alzar la voz cuando ya es demasiado tarde ¿no? o sea ante un asesinato machista vamos máxima dignidad minuto de silencio y podemos gritar las pestes contra el patriarcado pero parece que en todo lo previo no cuando todo lo previo es precisamente lo que sostiene esa desgracia y me sentí muy identificada con el río de que me habían llamado histérica muchas veces tía como exageras tú ves tienes pájaros en la cabeza y dije ¡ah! a mí me encanta lo de ¿me estás montando un pollo? eso es fuerte oye y tú que te mojas en estas cosas y que tu rostro es ahora mismo muy muy visible en la cultura pop y el feminismo ¿cómo ves cuando hay compañeras actrices que dicen esto de bueno yo ni machismo ni feminismo igualdad ya que malas que malas sororidad no a ver a ver por un lado siento mucha rabia por la manipulación mediática de los periodistas que van a preguntarnos solo a nosotras bueno aunque estoy pensando ahora en otro actor que dijo que el machismo nunca se cuenta al revés del lado del hombre y ahí era un hombre al que le preguntaron pero bueno que me da raria cuando notas que están buscando el titular fácil para que la actriz se moje y la cague y luego en la misma entrevista no se aclara lo que es el feminismo luego es una irresponsabilidad por parte de un medio que está teniendo un altavoz muy importante está jugando aquí con una actriz que dice yo no soy ni feminista ni machista bueno vale tronco pues luego explican el artículo lo que es es que me da mucha rabia pero mira la última os voy a contar una cosa cuéntanosla que además no lo he contado ah pues mira fenomenal exclusiva de forma semanal es que sois muy jefas tío que recuerdo la última vez que leí un artículo de estos con el titular de estos no sé de qué compañera me dio rabia por el medio pero luego sentí como la responsabilidad de decir joder las que tenemos un altavoz por el motivo que sea sabes porque he hecho muchas pelis o tal y tengo un altavoz tengo una responsabilidad voy a escribir un libro muy bien además inspirada por gente como tú yo también soy una chica lista leedlo te van a dar hija mía pero por todo prepárate y nada o sea ya lo tengo o sea tengo bastante avanzado y es un libro sobre teoría feminista genial historia del feminismo y relato en primera persona y es precisamente por eso porque yo leo libros maravillosos de Nuria Varela de Ana de Miguel de Lucía o el de Barbie o tal que me encantan pero pienso igual yo puedo llegar a otra gente que Nuria Varela no claro y digo hostia pues voy a voy a aprovechar eso porque pues nos parece fantástico por cuando es lo que tenemos que hacer y no lo contaba nadie pues nada y se titula os digo el título y todo claro sí, 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 todo a tope se titula morder la manzana muy bien Eva vamos a morder todas las manzanas todas todas voy a esto a ver esto bueno parece que te estamos todo el rato preguntando la misma pregunta pero no hay feminismo en la industria del cine aparte de ti Aura Garrido y algo otra más que ahora no me acuerdo no o sí no sé a ver no sé es que de verdad a ver en la industria del cine está CIMA sí que es la asociación de mujeres cineastas que es una asociación evidentemente de mujeres de la industria del cine de todas las posiciones que tienen conciencia de género y que saben que hay que juntarse para hacer algo en el sector porque realmente es bastante dramático que solo el 7% de las películas estén dirigidas por mujeres y que a partir de los 40 años las mujeres cada vez hablemos menos o sea esto es dramático por lo que decía que realmente eso sí que influye o sea que los contenidos culturales nos discriminen influye luego en la violencia machista que vivimos en la sociedad entonces CIMA por ejemplo sí que gracias a CIMA se ha hecho verano 1993 se hizo María y los demás a través de cosas que hacen como encuentros con directoras jóvenes y tal bueno o sea que algo hay perdón por mi ignorancia en estos momentos no hija yo que sé pero tú te refieres claro tú te refieres como a figura sí como con altavoz claro efectivamente porque CIMA está ahí CIMA está ahí pero pero no se le oye claro no por nada no sé no o sea ya está ya paro sí que es verdad que no sí que a mí me hace mucha gracia cada vez deberíamos ser más sí a ti no te pasa fíjate es que esto nos pasa a ti a mí muchísimo que tú ya solamente quieres estar en un universo con amigos y amigas que sean feministas y los que no son dices tú por favor ya que coñía pues este o sea y dices joder es que mira no quiero perder el tiempo en explicarte nada porque además tampoco tengo por qué yo explicarte nada y sinceramente es que ya no sé hemos evolucionado tú no pues quédate ahí en esa movida la putada es cuando yo qué sé hay gente encantadora majísima buenísima persona pero que claro que no se ha que no ha hecho los deberes no pueden eso es cierto pero la putada máxima es cuando esa persona tiene que decidir ya producirte un proyecto no claro pero yo me refiero ya a la cosa más íntima esa mercedora en una cena de amigos ya decir pero por qué lo llamáis feminismo y no igualismo y dices mira no de hace pan y siempre hay alguien además siempre hay alguien alguien inesperado ahora feminismo y Cataluña están ahí hay mansplaining y Cataluña explaining Cataluña explaining la verdad es que nosotras quedamos ya tres programas este es el más feminista de todos porque nosotros dos hemos hablado de feminismo por supuesto porque no nos habíamos hablado de otra cosa desde hace ya un tiempo pero este es el que ya hemos dicho venga a tope oye tú estás ahora rodando con otras dos mujeres yo lo he visto por ahí cuéntanos pues sí ahora estoy ensayando y empezamos en tres semanas a rodar una peli con una directora novel que se llama Inés de León y ahí ah sí claro ella es genial hacer lo del vogue sí pues este es su primer largometraje y estoy muy contenta porque además interpreto el papel de una monologuista en paro y que es una profesión muy masculinizada y me parece muy guay que la prota de una peli pues sea una monologuista pues sí en paro y comparto ahí cartel con Javi Rey que es feminista muy bien Javi Rey viva Javi Rey con Amaya Salamanca que siempre dice que ama la sororidad eso también está fantástico en la lista y con Dani Pérez Prada que también es feminista y con Mariana Álvarez que también es feminista pues oye ideal esto es rarísimo también te tengo que decir todo el equipo feminista bueno es que yo quedo mucho con ellos bueno Dani Pérez Prada que es fantástico fui al pavón a verle con Verónica Chegui en esta obra la puse fenomenal en la SER lo que decir la puse fenomenal bueno nada mira Leticia vamos a ver tú tienes claro que en el futuro como tú antes hablabas de que claro las actrices cuando vais teniendo más edad encima cuentan menos con vosotras de lo que ya lo hacen tú sabes que vas a tener que hacer más pelis como directora y escribir libros como Churros como amiga por lo mejor como actriz ya no sí porque además yo acabo de cumplir 36 entonces según el patriarcado como ya he cruzado la barrera de los 35 que es el embarazo o sea ya estoy en embarazo difícil claro ya estoy de capa caída ya de abuela ya no valgo para nada ya de abuela la tienes que hacer entonces sí esto claro claro que lo he pensado ya pero bueno pues oye pues escribiremos pues sí o actuaremos y cambiaremos un poco todo hombre sí también pero igual hay que escribir para actuar para cambiar que es una putada o sea ojalá no tuviera que ser así pero sí claro yo lo vivo como compañeras actrices yo creo que deberíamos todas como irnos a jubilar a los 40 en una casa en Estepona ¿a los 40? sí a los 40 todas las tías feministas todas no pero todas sí todas las tías allí la isla y ya soy una productora que nadie nadie nos iba a comprar los proyectos pero nadie pero nosotras entretenidísimas ahí haciendo cosas en Estepona o nosotras compramos entre nosotras claro y hacemos un huerto feminista y todo esto oye al final igual acabamos haciendo un cine una tele un todo un todo y somos el nuevo Basile bueno no sé el Basile feminista yo me quedo con esto hoy fíjate de todo te quedas con Basile feminista pero bueno 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 pues ya está oye te falta una pregunta ya pero es que esa no se la quieres hacer no que es no no era amada de hecho en absoluto yo la quiero saber no como todo el rato hablamos de lo de Cataluña bueno nosotros los programas ya nos hemos hinchado ya nos hemos hartado pues íbamos a decirte oye Leticia tú como catalana y feminista en Madrid en Madrid ¿cómo vives lo que está pasando ahora mismo? no tienes que decir nada que no quieras es que esto es como es verdad que es como el nuevo feminismo porque es como el nuevo tema que a ver que vas a decir porque yo he puesto algún tweet y es increíble porque mis tweets no sé por qué molestan a los de a los indepes y a los no y digo algo estaré haciendo bien pues sí ¿cómo lo vivo? pues mira mal lo vivo con tristeza pues sí claro sobre todo por este de repente estas cosas como de mini grupitos fascistas que salen ahí con la bandera franquista es un poco raro eso ¿no? o sea eso no mola aunque no sea sin DP pues el franquismo no mola eso es un consenso ¿no? claro da miedito y da mucha pena de repente ver policía en la calle y enfrentamiento y decir bueno ¿qué pasa tío? mira yo por primera vez fíjate que los equidistantes y la equidistancia y todo esto que está lo superdemano que yo la detesto porque la vida hay que pringarse fíjate que en este tema yo estoy contigo y contigo el que hay que ser bueno tener sentido común y estar un poco ¿no? indicar unas posturas otras y tal y no hay que ser como esta cosa como de sin razón jugada maestra pues no pero mira está claro que hay que hablar o sea hay que hay que empezar desenterrando fosas y desenterrando movidas y hablarlas y ¿no? porque algo hay o sea algo pasa que no va bien pues afrontémoslo pues así así es bueno antes que nada es verdad que equidistante y todo esto pero yo te tengo que decir a ti Rajoy que bueno porque mira vete ya está por si muy bien muy bien ha quedado muy claro clarísimo ala perdón pues nada Leti muchísimas gracias quédate con nosotras porque es que ahora viene una tía que está como una cabra montesa y hoy ha venido a divertirse a los no a deforme semanal como el primer día que decimos la maravillosa Helen Morales bueno me vais a me voy a encender la terapia a ver cómo va esto yo soy una chica no sé nada no sé un chico por favor por favor por favor bueno no me vais a preguntar qué tal estoy Helen por favor estoy fatal estoy fatal vengo de urgencias me he dado una hostia que te cagas con la bici por eso tengo este labio de Angelina Jolie pero solo por una parte o por la otra y es probable que a medida que hable a lo mejor se me quede desencajada la mandíbula o sea que que bueno menos mal que por lo menos no nos están grabando como sabes si si nos están grabando ¿cómo? perdón que nos están grabando sabía genial perfecto podéis bajar la luz por favor yo lo digo para la gente que está en casa o sea que no se asuste bueno en fin en fin esa es la suerte la comedia me persigue aunque yo no quiera en fin bueno yo voy a ponerme así de frente porque es que si no solo veis el peor perfil entonces mi público sabe los dos que repitieron desde la otra vez que abordo temas de gran interés y sobre todo poco explorados entonces la última vez hablé de mí por eso hablé de mí y esta vez voy a hablar de mí también porque joder miradme o sea vengo vengo de urgencias o sea no miento es que vengo de urgencias bueno ¿cómo voy a mentir? miradme en la cara estoy hecha una mujer elefante por eso de la paridad y en fin a ver por dónde voy me han dado calmantes no sé es cierto o sea pone tu nombre es que es verdad todo es cierto todo es cierto es todo una sí bien voy a presentaros mi sección porque por supuesto no se puede llamar de otra manera que la vida era esto como veis como veis como veis ese gato muestra como nadie la decadencia humana es decir me siento muy identificada con ese gato porque es un gato bueno pues que se se pregunta cosas torturado como yo se pregunta cosas este en concreto se está preguntando ¿cuándo va a acabar esta puta broma? o sea en serio o sea esto ¿esto cuándo va a acabar? joder y es que joder la vida es una puta mierda o no Lucía lo es hay gente que dice que es un bonito viaje sí bueno un viaje yo te diría que es un vuelo trasatlántico en Ryanair con Carlos Herrera como acompañante sabiendo que el avión se estrella eso para mí es la vida ¿no? esta noche quiero hablar de un periodo especialmente lamentable de este bonito viaje que es un lugar que cualquiera que haya estado no quiere volver es como no sé como querer volver a Algeciras o sea no tiene ningún sentido ¿no? de hecho no sé ni por qué ha sido por primera vez pero bueno ese lugar al que me refiero se llama Adolescencia y bueno la mía en concreto estaba a ver cómo te digo estaba ahí era rara era una persona rara extraña estaba ahí a medio hacer un poco un poco así está claro que este Pokémon para el que no sepa es un Pokémon ¿vale? para este Pokémon ha sido difícil llegar hasta aquí pero el pobre el pobre no sabe que le queda lo peor ¿no? fijaos en su mirada el pobre idiota el pobre idiota aún conserva un liger optimismo porque piensa bueno a lo mejor aunque él sabe que con lo que cuenta no vaya a dar a ningún lado mantiene una ligera esperanza ¿eh? o sea es como cuando vas al peluquero y te sientan y estás mirando tu careto mientras ese hijo de puta hace lo que sea que esté haciendo con tu pelo y tú piensas ahora hará hará algo y lo va a mejorar ¿vale? o sea ahora tiene que hacer algo y lo va a mejorar ¿vale? lo va a tener que mejorar y no no lo mejora ¿vale? esa es esa es la adolescencia básicamente bueno yo era ese Pokémon era una especie de ¿cómo te diría? a ver es que tengo que mirar todo el rato los papeles joder de chapuza con aspiraciones un poco como España es que fíjate que lleva hasta los colores el amarillo y el rojo ¿no? yo creo que esa sí que podría ser esa sí que podría ser una mascota que nos representara ¿no? marca España esa es la nuestra bueno era una época aplaudí aplaudí era una época rara como digo en mi adolescencia pues me salió una teta la otra no crecí rápido y me salió una chepa me pusieron brackets en fin a mis padres yo creo que les habría salido mejor follar de nuevo pero bueno ellos querían mantener esa ilusión y en fin yo en esa época con todo eso que os estoy contando pensaba que tener 14 años era mejor que tener 13 pero también pensaba que una rosa es una rosa era un temazo de puta madre en fin mis padres mis padres pobres quisieron que yo madurara llevándome a un colegio de monjas ellos querían sí fue duro es decir querían un ambiente disciplinado espiritual y muy acogedor una cosa así como veis en esa foto el paracaidista entusiasta sería yo y la manada de cocodrilos que espera que la cague el resto vale o sea vosotros imaginaos a 600 mujeres encerradas en cuatro paredes con cambios de humor un poco repentinos y sin nada y sin nada que hacer pues sí básicamente era como protagonizar Orange East de New Black pero sin estar buena básicamente eso fue eso fue pero bueno no era culpa suya estas pobres teenagers tenían las capacidades cognitivas bien antes de entrar antes de ingresar en ese centro lo que pasa es que después de convencerlas de que la única motivación o sea bueno de convencerlas de que lo más importante era mantener el hímen intacto antes de casarse o bien su aspiración mayor podía ser por ejemplo morir cuidando enfermos de lepra para convertirte en santa o obligarte a cantar alabaré alabaré todas las mañanas pues se convirtieron en un material dañado digámoslo así digamos que mi colegio era como un centro de reeducación de Kim Jong Un pero sin la parte buena según según Dios según las monjas Dios estaba en todas partes en todas partes era una especie de acosador un stalker un plasta un captador de un ejército callejero de esos que te encuentras por todas partes y por un momento las creí Dios estaba en todas partes donde menos te lo esperes claro que después de un tiempo pues dije joder Helen o sea vamos a ver piensa hay alguien que ha creado una especie de mascota que llaman curro existen las mamachicho y se ha puesto de moda el moldeador o sea no puede existir nadie tan cruel que haga un mundo tan inhumano y entonces me hice atea lo bueno de ser atea es que te puedes masturbar como una mona lo malo es que no tenía ni puta idea de cómo hacerlo a esa edad no tenía ni idea entonces convencí a mis padres para que me cambiaran de colegio con artes muy sofisticadas de psicología les dije o me sacáis de ahí o me mato y entonces bueno pues les convencí así que salí de ese colegio pues trastornada un poco como cuando sales del cine de ver una peli de Medem sabes como es fatal y hay aplausos tímidos gracias 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 en fin traté de reinsertarme como pude en la sociedad pero durante un tiempo cargué con con esa pesada carga católica una cosa así no era fácil ser una adolescente salvaje llevando esa carga pero todo esto se me pasó cuando entré en un instituto público de secundaria allí mis amigas porque allí tenía amigas allí mis amigas me enseñaron a beberme la litrona de un trago también me enseñaron a que llevar una moneda de cinco euros como colgante no era nada cool y sí la llevaba yo la llevaba y y que el clítoris no era una fruta exótica entonces bueno por fin había encontrado mi sitio y en ese sitio en ese sitio había tíos joder sé que no es un argumento joder muy feminista pero tenía 16 años me habían quitado los putos brackets y me había salido la segunda teta ¿qué queréis? era feliz estaba bueno pues todas las mañanas llegaba al instituto con esta cara por ejemplo me sentía feliz plena eufórica un poco como Bill Cosby con un talonario de recetas claro que joder el único tío que yo había visto medio en bolas delante de mí era Jesucristo y claro tío tampoco le había pillado en su mejor momento así que sí joder entonces claro intimar con los tíos pues era tan difícil como no sé como encontrar una canción de los 80 sin un solo de saxofón ¿sabes? era muy complicado así que bueno por supuesto ya te digo que no tenía ni idea de cómo se follaba bastante tenía yo con que no me confundieran con Rosarillo y sí me confundía y con llorar a la muerte de Kurt Cobain que fue muy dura fue una tragedia pero bueno yo no me quería perder esa movida de follar y lo intenté me decían que era guay y yo dije pues lo voy a intentar joder lo voy a intentar lo que pasa que claro los tíos tienen una cultura de porno codificado del plus entonces claro el resultado fue un poco este ¿no? en teoría joder estaba súper claro ¿no? pero luego era bastante frustrante bueno un poco como ahora pero sin escuchar a Rick Ashley de fondo ¿no? sí así que me hice autodidacta y estudié todo el porno que estaba ¿sabes? a mi alrededor pero claro como no en esa época hace tiempo ya no había Tinder pues y nadie te enseñaba nadie te enviaba fotos de pollas pues claro tuve que buscar por mi casa ¿qué encontré? pues una Vale que era una revista una especie de revista guarra de la super pop que tenía titulares titulares como terrible murió con un pene en la boca yo la leí luego también vi una escena hot que era en el nombre en el nombre de la rosa ¿vale? ya sabéis sí, sí la escena ese ambiente excitante de una batida del siglo XIV ¿vale? y luego cayó en mis manos a ver cómo era el libro prohibido de Madonna que sacó con el disco de Exótica perdona de Erótica perdón sí, eso era Exótica bueno, Exótica soy yo Erótica sexo ¿os acordáis? decía Erótica Erótica pull your hands over my body y claro yo abrí ese libro abrí ese libro y flipé dije joder o sea qué cosas tan depravadas tan sucias tan horribles o sea me encantó claro que como no sabía inglés pues a ver no me enteré muy bien entonces creo que avancé bastante pero yo creo que no funcionó no sé si funcionó la cara de él es genial es que me encanta bueno digamos que mi generación masculina no estaba preparada para mis alardes de modernidad yo era un poco como Galileo como bigote a roceto así que bueno cambié de cambié de de objetivo digamos me busqué un objetivo más más erudito los libros dices tú casi casi las drogas las drogas eran mucho más excitantes que los hombres y no te dejaban infecciones de orina bueno 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 es verdad que las drogas te destrozan el cerebro pero ¿quién necesita un cerebro cuando eres adolescente? pues nadie así que así que continué con mi bonito viaje intentando no perder nada de lo aprendido hasta ahora y tenía que ser pues eso pensaba joder tengo que ser una tía independiente pero no parecer un autista tengo que ser mando tengo que ser de querida pero no mandona inteligente pero no listilla abierta sexualmente pero no parecer una guarra pan comido como veis pan comido porque conseguir ser una mujer perfecta es un poco esto pues una una empresa destinada al mayor de los fracasos pero como ya os he dicho al principio la vida era esto buenas noches buenas noches a ver que es que es verdad que ayer quedamos ayer quedamos por la noche nos bebimos tenía dientes y nos bebimos 57.500 cervezas y luego señora con la bici mat se ve un hostio importante y ha venido hoy con calmantes y no sé cuántos y de verdad se lo agradecemos muchísimo le debemos una dentadura le debemos una dentadura y todo pues bueno vamos a ya el último segmento de este despropósito y es que nos hace muchísima muchísima ilusión tener a Elvira Sara Raíza y Carmen que forman el grupazo de rap que propone metralleta para todo el que te someta unas chicas que están metiendo flow y garra a todo lo que se mueve y que han accedido estar aquí con nosotras gran aplauso gran aplauso a Ira bueno bienvenidas bienvenidas ¿qué tal? ¿estáis bien? bien pues aquí estáis en un espacio seguro y sois aquí sois un grupo de rap y no un grupo de rap de chicas que es lo que se dice os dicen esto mucho en general en los medios sí que se nos suele encasillar bastante en rap femenino por ejemplo hacen rap o hacen rap bueno son chicas pues para ser chicas no la hacen mal tienen yo que sé la gente sí que tiene mucho ese prejuicio de no te consideran una rapera más dentro de lo que es el mundo rap siempre es como una liga aparte completamente de ¿no? pero en realidad es como en en todos los géneros o sea en literatura también pasa ¿no? que es la literatura y la literatura femenina sí señora así es así es el cine y el cine femenino es como el segundo nivel y eso viene además como de súper atrás ¿no? como para concederle a una mujer el mérito que le concedes a un hombre tienes que que convertirla en en otro igual que es ser como un hombre entonces tienes que rapear como un hombre para que te den la misma legitimidad que que al resto de 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 raperos que igual hacen una mierda pero 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 sí es cierto que que si no te igualas por ahí o no te conceden igualarte por ahí entonces estás en ese otro género de las revistas para chicas y el rap para chicas oye y vuestros compañeros de rap de grupos de chicos ¿os han atacado? ¿os han dicho algo? ¿os menosprecian? ¿qué pasa aquí? uy qué caras compañeros 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 no hay compañeros a ver hay de todo siempre están los aliados que están en todos los géneros entonces en el rap también hay hombre hay grupos que sí que les mola el proyecto y en general lo apoyan y tal pero obviamente la mayor parte a ver en realidad con nosotras no se atreven mucho tampoco a o sea como que siempre van como con miedo ¿sabes? en plan hostia que van a decir esto habrán visto el videoclip y han dicho ay entonces realmente a la cara y directamente tampoco nos van a decir nada pero sí que es verdad que hay mucho recelo y sobre todo además que se nos compara mucho o sea se nos se nos critica diciendo que estamos tratando de imitar a X rapero y es como bueno ¿por qué? porque ponga la voz así yo también puedo ¿sabes? no es porque sea un pibe así y yo una piba ya no puedo cantar así ¿sabes? canto como quiero y no estoy imitando a nadie también es propio de nosotras es propio de quien quiera cantar así entonces se busca mucho bajar nuestro nivel o yo qué sé o quitarnos un poco el mérito diciendo es que están están repitiendo están están imitando en vez de decirnos es nuestro estilo y si te mola pues lo siento te ha molado oye y usáis mucho el cuerpo en los videoclips y es algo que que tiene una acogida desigual ¿no? muchas veces cuando se asocia también mucho a como la sexualización del rap etcétera ¿vosotras qué opináis del tema? a ver es que al final la sexualización de los cuerpos no es culpa nuestra o sea nosotras tenemos un cuerpo como todo el mundo entonces sí hola y si y si ver ese cuerpo si en tu cerebro se genera una connotación sexual mírate el cerebro no mires mi cuerpo ¿sabes? o sea el problema no está en mí otra cosa es que yo pueda hacer una imagen y quiera poner una connotación sexual que lo puedo hacer perfectamente y sería muy respetable pero el problema aquí es que ya simplemente un cuerpo de mujer semi desnudo es que ya no estamos ni hablando es que a veces ya con enseñar la pierna y que el pantalón sea un poquito corto eso ya ya lleva esa connotación entonces es una cuestión ya de educación de patriarcado o sea es mucho más profundo que eso entonces lo que hay que revisar es con qué perspectivas están viendo esas imágenes nosotras en el videoclip salimos bailando twerk que viene a ser un baile pues que se centra mucho en el culo y en los glúteos con lo cual no sé igual podríamos haber salido con una falda larga a bailar eso ¿no? pero lo lógico es que ese baile se muestre las piernas y los glúteos y demás y entonces es un baile si tú estás viendo ahí que yo tengo o que hay un interés sexual pues estás muy perdido en la vida porque obviamente no grabé eso para que tú te hicieras una pajilla esa noche ¿sabes? ¿y vosotras defendéis mucho en la música la identidad de barrio también a las madres currantas ¿vosotras creéis que que es necesario que las mujeres en el rap hablen también desde una posición menos frívola y más de clase? sí, sí o sea nos va la vida en ello sí yo creo que yo que sé también tampoco queremos caer aquí en estereotipos de mira pues son de barrio y ya son ¿sabes? yo que sé está la connotación ahí negativa ¿no? de barrio bajera de tal de no sé qué yo creo que pues es la realidad pura y dura en realidad básicamente todo el mundo lo que pasa que ahora se lleva también mucho el rollo este de a por el money y a por el dinero y así con los videoclips así sacando ¿sabes? billetes así de 5 y de 10 euros ¡ah! lo están lo están petando y no sé también pues hay que reivindicar un poco eso ¿no? y sobre todo joder que las mujeres que más están jodidas pues son desgraciadamente las nuestras ¿no? las pobres las currantas las tal y eso al final pues sí queremos sacar un poco esa cara pero no yo que sé es que tampoco es postureo ¿sabes? es lo que hay claro oye ¿qué nos vais a cantar? no hombre no ahora no podéis dudar porque ya al principio estábamos así un poco cortadas como buah esta gente se va a asustar pero qué pero te lo juro y qué ya estáis más tranquilas ya estamos más tranquilitas ya estamos en zona de confort pues sí venga pues vamos al lío vamos a ello venga esto parece como cuando te llevaban al salsa rosa o algo de eso e iba aquí Isabel Pantoja venga efectivamente estamos acostumbrados a que el público esté bien y esto es un poco muy raro nos ha dicho que nos pongamos en el foco aquí no se nos ve pues cuando quiera Digi y Goldman le damos chicha yo la lío con el cable en cualquier momento que nos ve Yo soy la guerra del tiempo y tengo hambre, cabreos, para repartir por Dios. La gorra que logra con las puntas a la parte de papel que nos quiere, que justamente es repartido. Yo soy la vida del cabrón de mi marido, que es la puta encoderada, que coge la metalleta. Mata de cadenas y pesada de su hilo, con un tío en la luna para aquel que se lo aprieta. El machismo mata mucho más que leta. Cada vez que con su deda va avisando a mi arrumarse, con un silencio de la encadena de jovencita. Yo soy la gran mamita de mi madre, soy yo la sin ninguna cualquier parte. Soy cada trozo de este corazón hecho pedazos. Soy la gracia de mis hermanas de sangre, defendiéndose de estar con estas piernas y estos brazos. Soy la que nunca vi sin más haría, me agostaba por llegar mientras mirabais a otro lado. Soy la voz que pone en duda su verdad, soy una bala más en la boca del patriarcado. Soy la presa y su retenecible, enterrada porque eres un mejor mundo posible. Brinda sus ideas, pero a vos se les escapa. Que se lucha en la guerra, que la reja, que la atrapa. Soy el puño alto de todas mis compañeras, que han sido silenciadas dentro de la propia lucha. Por esas que me gustan mientras saltan su bandera. Mujer, si no luchas, nadie te escucha. Soy la que no advierte ni a pelos ni a detalles, porque he vivido el miedo de andar sola por la calle. Soy la que rompe los silencios del amigo, porque no hay peor castigo del grito del enemigo. Soy la exagerada, la que nunca consideras, a quien tomas por inútil y planeas un sentenciado. Soy la castigada de por vida, culpable mala madre, que no quiere traer hijas a este fraude. Soy la misma Eva reencarnada, la que muerde la mamana y no piensa dejar nada. Soy la que no quiere estar libre de pecado, que rechaza un miedo, que la obliga a estar callada. Soy un cada cuerpo despojado de derechos, cada uno de los que no soy y no pudo decidir. A aquellos que no usan para sí, pero yo aprovecho solo un poco, pero no van a parir. Soy la que deja la dieta de su vida, insoporta las peladas de una socia de la maldita, maldita. Aquella que se muestió en este orden y acabó enterrada dejando su iracita. Yo soy la que empuye en mi sillón, cuando vas conmigo volverás de para someter. La que ante la duda se pidió ser miuda, la hago profundo para no volverte a ver. Eh, para no volverte a ver. Eh, para no volverte a ver. Eh, para no volverte a ver. La hago profundo para no volverte a ver. Vamos por la última. Esa canción se la dedicamos a las verdades de la media, a la gente que le cuesta decir las cosas, a los feminismos. ¡Gracias! La gente que camufla, una realidad que asusta, hablamos de privilegios, mejor de decir las falsas. Pero tengo un amigo que el pobre las ha sufrido, esa bruja despetada le ha robado a sus hijos. Si se la maltrataba, ella no sería tan santa, yo creo en la igualdad, pero esas tías ya se pasan. Me voy a un familiar, y el tema a sacar una cosera, asesinada, apuñalada por la espalda. No es casualidad, pero la besa el varón, se inquieta y debate, o todos somos iguales. Hay mujeres por ahí, maltratando y humillando, pasemos a otro tema, asesinado, silenciado. Ese compañero juzgado por su agresión, el pobrecito de ella no escucha su versión. Sabe lo que ha pasado, él lo tiene caro, ella se aburría y se ha compomunicado. Los amigos de atención, temían la atención, solo es una loca, ¿a quién le importa qué pasó? Y el golpe que pasó, quizás con conversión, voy a hacer lo que no, y eso a él le describió. Noche de alcohol, no más y diversión, su cara lo pedía, él no escuchó su no, que no hubiera bebido, no se defendió. Tras duras que me trabas, tu amigo lo grabó, y a qué se le ocurre salir en mi espalda, una mina tan zora y encima borracha. Pasar un buen ratito, fue tu única intención, se llamaste entretenente, fue una violación. Y a las cosas por su nombre, joder, que hasta aquí la fantasía, señoras. Pues nada, chicas, muchísimas gracias. Tomi, ya mamé, todo lo que tú quieras, menos indie, ¿vale? Porque no hay una tribu urbana que yo te esté más en este mundo que los indies. ¿Eh? Oye, ahora vivo en Mala Saña. Hostias. Los indies que están por todas partes, son esta gente que hace de todo por molar. Es decir, ellos han autoimpuesto libros que había que leer, películas de velatar y comida hecha con mierda de hinojo, que gozan, para molar. Y en todo ese camino han perdido su identidad. Es una gente tan preocupada por el marco de Abedul para su foto en el salón, tan preocupados con la movida estética, que la movida física no les va. Todo esto quería deciros que los indies follan fatal. Eso me iba a querer. Bueno, un poco indie eres. Es verdad. Tú también. Bueno, sí, igual un poco sí. Pero vamos a terminar. Terminamos. Pero yo quería decirte una cosa, Isabel, que he descubierto esta semana, la tengo que leer porque es muy loca. A ver, por favor. Y es que la gente, no sé si ha percatado, pero el Viva España es belga. ¿Qué me estás contando? No es broma, eh. El Viva España es belga. El Viva España de Manuel Escobar, este que cantan los señores, estos enfurecidos en Plaza Colón, es de dos señores. Es un pasodoble de 1972, escrito por Leo Kaertz y Leo Rothenstraten, los dos belgas, ¿vale? La letra original estaba escrita en flamenco. Entonces, yo lo que creo, que me parece muy loco, que es que cuando Puigdemont se va a Bélgica, en realidad está mandando un mensaje subliminal a todo el mundo, porque él en realidad está diciendo que viva España. Mira, yo solamente te voy a decir una cosa, a ver, jugada maestra. Buenas noches, muchas gracias.